Hola Jonathan, un cariño, un fuerte de tu amiga de siempre, la envidiatriz Saludos y claro, esperen el video en nuestro más reciente material Un fuerte abrazo Jonathan Méndez Oh Jonathan, ya los extrañaba que no se habían comunicado Un abrazo hijo y todo lo que pones en el Face está muy bien hecho y muy lindo Hola, llegué tarde pero luego veo el replay, saludos Ok, un abrazo Jonathan, a ti, a tu familia, a tu mami, a todos A todos, mi compad Jonathan, nosotros estamos muy pendientes también en redes sociales de Jonathan Sí, de Jonathan Porque sube unas cosas bien padres Unas canciones Fotografías Sí Canciones de Johnny Porque mi mamá estaba No, estaba Como la tri Como estoy Como la tri De flaquita No Pero todavía estoy delgada Bueno, sí, madre, pero estabas aún mucho más Sí, sí, claro que sí, mi hijo Estaba como Naomi Como Naomi Pero la gente que ahora no Y así me decían como Naomi Nombrisita de tierra Ya ves Oye Que ya tengo tantos años en esto Y me llame ya a que le vaya a hacer unos coritos a Aldo y a los demás muchachos que se me adelantaron A mi hermano Johnny Y esos corazones me llevan a que llegan a tener mucha alegría Mira, mira, mira Como decimos en Venezuela Impresionante Muchos corazones Está muy lindo Muchísimas gracias Si vieron la pantalla de esos corazones Para que la gente viera Muy bonito Muy padre Mejor le cambio Porque no está No, hijo A mí no A mí me llenan de entusiasmo De alegría De emoción De seguir adelante De seguir luchando por lo que queremos Por realizar muchas cosas que todavía quiero Y sé que nos vamos a lograr En esta vida hasta que ya terminemos este espacio Correcto Podemos soñar Soñar y cumplir tus sueños No es soñar por gusto Uy, se vale soñar No, no, no Correcto Claro Porque me limitas No No Claro que no Pero realízalo Julio Olenis ¿Dónde puedo conseguir el último disco que sacaron en acústico? Nunca supe de ese CD No ha salido No ha salido No ha salido Este Estamos esperando todavía que salga Tenemos dos años en espera Eh Si El 20 de este mes Tenemos una reunión con los señores No Ya no me tengo que decir Productores De este nuevo material en acústico En cuanto tengamos ya la definitiva Te avisamos Me manda tu dirección Y yo con mucho gusto te mando el nuevo material Pero está muy al pendiente mi estimado Jonathan Porque vamos a empezar a hacer las live sesiones Oh sí De un estudio De todas las canciones De todas las canciones Y se va a poner bien padre los videos Vale la pena Estén muy al pendiente Vamos a ver con mis grandes amigos Ahí con Carlos Flores Y aquí es el River Farm Sí De todas las canciones Uh-huh Uh-huh Y aquí es el River Farm